Y casi más importante que los 17 objetivos de desarrollo sostenible son las 169 metas que están detrás. Estas metas se pretenden alcanzar en el periodo 2015-2030. Podemos ver el desarrollo de estos en la universidad en la siguiente diapositiva, que tiene cuatro patas, que son la investigación, la docencia, la gestión ambiental y el desarrollo social. En la Universidad de Zaragoza se creó en el periodo 2011-2020, se planteó un plan de la universidad y en el artículo 9 se habla un poco de la sostenibilidad de la universidad. Hay que tener en cuenta que no es solo la sostenibilidad de la universidad, sino que también es importante que la universidad se implique porque es o debe ser motor de desarrollo en su sociedad más inmediata, en este caso la comunidad autónoma de Aragón. En la siguiente diapositiva podemos ver el PIEC que se solicitó, que se titula Implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Escuela de Ingeniería de Arquitectura, primeros pasos. Este PIEC tiene tres objetivos fundamentales, que son realizar un primer diagnóstico de cómo se abordan los ODS en las titulaciones, avanzar en la integración de los ODS en todas las titulaciones, así como en investigación, e identificar acciones para implementar los ODS y su puesta en marcha. Nos organizamos entre subgrupos, que podéis ver, que son gestión de aspectos ambientales, que sería, digamos, el ámbito en el que se desarrollaría esta sesión, pero sin perder de vista los otros dos, que son el liderazgo social y la investigación. Como objetivo principal tenemos la meta 4.7, que es asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible y dentro de esta meta estaría enmarcado el PIEC. Insisto en la siguiente diapositiva, una vez más, en que no es solo la cuestión ambiental, el desarrollo sostenible implica también la cuestión social y la cuestión económica. En la diapositiva siguiente lo vamos a ver muy claro. La biosfera es la base en la cual no solo nosotros como sociedad, sino los demás seres vivos y el medioambiente se desarrollan. La sociedad, podéis ver que si no hay biosfera no se puede desarrollar la sociedad y, por supuesto, si no hay sociedad no se puede desarrollar la economía. En la siguiente diapositiva vemos que estos ODS que tenemos, de los que estamos hablando, están todos interrelacionados unos con otros. Entonces, vemos en la siguiente diapositiva, ya hablando de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, volvemos a ver esas cuatro patas de las que hemos hablado antes, que es el nivel académico, es la participación estudiantil, en la otra esquina, que ambas dos tienen como objetivo principal de desarrollo sostenible la educación de calidad. Las otras dos patas, la investigación, pues hombre, la investigación y sobre todo en la INA, se centra mucho en el objetivo 9, que es el desarrollo industrial de la investigación, y en la gestión ambiental, que es el ámbito en el que nosotros, como PAS, podemos influir más, que abarca no solo este objetivo número 9, sino también el 11 y el 12. El 11, como ciudades y comunidades sostenibles, nuestra población de la INA tiene más habitantes que la mayoría de los núcleos urbanos de la comunidad autónoma, entonces somos una comunidad muy grande y, consecuentemente, con mucho impacto ambiental. Y en el aspecto número 12, la producción y el consumo responsables. El consumo responsable y no solo el consumo, sino también la producción. Tenemos que hacer llegar a la comunidad, a la sociedad que nos rodea, la generación responsable de recursos energéticos. No sé si lo sabéis, nosotros estamos produciendo electricidad en el tejado del Torres Quevedo. Y ya por último, tenemos en la siguiente diapositiva lo que es el tema de Naciones Unidas, que os lo contará Juan. Sí. Hola. Como muy bien ha explicado Chema, los objetivos de desarrollo, los objetivos globales, se pretenden alcanzar mediante una agenda de desarrollo sostenible al año 2030. Consta de 17 objetivos y cada uno de ellos se desarrollan en unas metas específicas. Muchos de nosotros ya hemos visto estos logos. Por ejemplo, en el boletín IUNIZAR, todos los días nos llega al correo noticias en las cuales vemos junto a algunas de esas noticias cómo aparece un logo asociado a ese ODS. Incluso algunos compañeros en el membrete de sus correos ya están poniendo el logo. O cuando llegamos a casa, en la publicidad, vemos como en la televisión... Oigo un retorno. A ver, ¿hay alguien por ahí? A ver si se puede silenciar. Sí. Vale. Sigo. Vemos, por ejemplo, cuando llegamos a nuestras casas, como en la publicidad, cada vez más empresas se anuncian o anuncian algunas acciones con las cuales adquieren cierto grado de compromisos con los ODS. Otra cosa es que quizá nosotros no le hayamos prestado mucha atención o todavía lo desconozcamos. Afortunadamente, creo que cada día somos más los que conocemos esta agenda y nos empiezan a sonar las siglas ODS. A ver, voy a retirar esta presentación y lo que pretendo hacer es acceder a la web de la ONU en el apartado de ODS. Para ello, me voy a un buscador, pongo las siglas en inglés de la ONU, UN y las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Como está muy bien indexado, lo lógico es que a todos nos aparezca en primer lugar Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible. Y esta será la página web de la ONU. Esto para nosotros puede ser una especie de semillero de ideas. Por ejemplo, si nos vamos al apartado Objetivos, aquí nos aparecen los 17 Objetivos. A ver, un pelín lento. Objetivo 1, final de la pobreza. Objetivo 3, salud y bienestar. Objetivo 4, educación. En fin, aquí tenemos los 17 Objetivos. Y bueno, quizá yo por ser del gremio de la energía, Ingeniería Eléctrica, me voy a meter en este, que es el que más me choca, Energía Asequible y No Contaminante. Dentro de cada objetivo, la página web, pues desarrollan una introducción, pero sobre todo lo que quería destacar es en la pestaña de metas, las metas que se han propuesto para alcanzar este objetivo en el año 2030. Por ejemplo, pues, a ver, sí. Cada meta la podríamos bifurcar en dos ideas. Por un lado, podríamos identificar qué grado de consecución yo o mi entorno, en este caso la universidad, tenemos con esta meta, y luego podríamos pensar qué puedo hacer yo para mejorar o cómo puedo contribuir para que esta meta sea más cercana. Por ejemplo, la meta 7.2. De aquí al año 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de las fuentes energéticas. Esta meta, en esta meta, por ejemplo, la universidad ya ha hecho cosas. Desde el 1 de enero de 2017, toda la energía que se consume en la universidad es 100% renovable. Esto está garantizado porque la empresa suministradora de energía emitió un certificado. Por lo tanto, toda la energía que esa empresa comercializadora vende a la universidad, al final del año, está obligada a producirla con fuentes renovables, ya sea eólica, fotovoltaica, hidráulica. Pero al igual que esto lo hace la universidad, nosotros también lo podríamos hacer en nuestras casas. Podríamos solicitar a la empresa este certificado. Seguramente nos pondrá pegas. Nos dirá que con tu tarifa no puedes, que tienes que rellenar este trámite. Pero si somos un poco tozudos, pues seguramente lo consigamos. Incluso hay empresas que ya se anuncian como que si contratas su tarifa, te garantizan que toda su energía es 100% renovable. En fin, ver algunas de estas metas, pues nos puede dar algunas ideas, de acciones, de cosas tangibles que quizá nosotros podamos hacer. Voy a meterme en otro ODS quizá fundamental para una institución como la universidad. El ODS 4. ¡Ay, qué lento va esto! El ODS 4. Bajo a las metas. Aquí, vale. Por ejemplo, la meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida en la enseñanza universitaria. Bueno, pues, el ODS educación, pues, en un principio, para una institución como la universidad es fundamental. Desde el centro y en parte desde el comité ambiental, se está tratando de dar un impulso para que todas las guías docentes de todos los grados, de todos los másters, ya traten los ODS, se hable algo de los ODS. Entonces, digamos que si esto se consigue, pues, el centro, pues, podría decir que está comprometido con el ODS 4 porque cumplimos la meta 4.3. Otra idea interesante que podemos ver en esta web y que puede ser una especie de semillero de ideas para esta reunión participativa es en el apartado ¿qué puedo hacer? En el apartado ¿qué puedo hacer? Tenemos lo que llaman la guía de los vagos para salvar el mundo. Tenemos, curioso, cuatro niveles. Nivel 1, estrella del sofá, este sería, digamos, un vago con pedigrí, ¿no? Hasta un nivel 4, aquella persona que está dispuesta a hacer una revolución hasta en su puesto de trabajo. Voy a acceder a esta guía. En el nivel 1, bueno, en todos los niveles, tenéis cosas que se pueden hacer. Aquí vamos ya a ya cosas concretas. Por ejemplo, ahorrar electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta, esas regletas que tienen un interruptor y desconectándolos, desconectándolos por completo cuando no los utilices, incluso el ordenador. Esto es debido a que, bueno, imagino que la mayoría lo sabráis, pero cuando nosotros apagamos un electrodoméstico o cuando apagamos la tele, ese equipo sigue haciendo consumo, sigue consumiendo una energía. Esa energía es pequeñita, pero si tenemos en cuenta que está 24 horas al día por 365 días al año, pues puede ser ya significativa. Si a lo mejor no os estamos pudiendo concienciar desde el punto de vista ambiental, a lo mejor lo podemos hacer desde el punto de vista económico. Mirad, voy a hacer una breve cuenta. Si se pone un dispositivo para medir la energía a la entrada de vuestras viviendas, pues veréis que a lo largo del día hay picos de consumo, enciendo la vitrocerámica, apago una luz, pero en las horas, sobre todo, que no estamos en casa o por la noche, veremos que hay un consumo mínimo, un consumo mínimo de energía que no nos podemos quitar. Ese consumo, voy a exagerarlo un poquito, puede ser, pongamos 500 vatios hora. 500 vatios hora por 24 horas al día por 365 días al año, esto, saco aquí la calculadora, me da 500 por 24 por 365 y lo divido entre mil para en vez de darlo en vatios, darlo en kilovatios, esto me dice que al día puedo llegar, perdón, al año puedo llegar a consumir en estos consumos que yo en un principio no uso, los consumos de stand-by, voy a llevar a consumir 4.380 kilovatios hora. He exagerado un poco el término, ¿vale? no es lo normal, pero quizá más de 2.000 es posible que los consumamos. Esto, por el precio del kilovatio hora que estará, pues, en torno a 12 céntimos kilovatio hora, me da que al final del año puedo llegar a gastar 525 euros en consumos que yo en un principio no empleo. Repito, está quizá un poco exagerado, en una vivienda lo normal no será tanto, exagero este término a alguien que se deje todas las noches cosas conectadas o que tenga muchísimos dispositivos. Pero bueno, si hacemos o tomamos medidas de este tipo, pues esos 500 euros de más en la factura, pues quizá los reduzcamos. También podemos ver aquí en el nivel 4 pues más cosas que se pueden hacer, ¿no? Si tienes alguna pieza de fruta o algún aperitivo que no quieras, no lo tires, dáselo a alguien. Pues esto podría ser una medida, quizá ahora con el COVID bueno, no sería lo más apropiado, ¿no? Pero son ideas que podemos ir tomando para la reunión, para un poquito más tarde, para el brainstorming, vaya al trabajo en bicicleta o caminando. En fin, espero que la lectura de esta guía o de alguna de las metas de esta web os pueda ser útil para reflexionar, para reflexionar sobre cosas que se pueden mejorar. Os recomiendo leerla con tranquilidad. Y es que el PAS creo que tenemos mucho que decir en aspectos medioambientales relacionados con el centro. Día a día vemos fallos porque somos quizá los que más tiempo pasamos aquí en la escuela. Nos enfrentamos a problemas que seguro que en algún momento hemos dicho esto se podría hacer mejor así y evitaríamos semejante derroche o no entiendo por qué no hacemos esto bien si de esta manera se podría hacer más fácil y mejor. En fin, ahora es cuando necesitamos un poquito vuestra opinión para identificar estos problemas medioambientales y señalar estas metas en los ODS porque pueden ayudarnos un poquito a mejorar. Así que, bueno, voy a dar el paso a Judith y a Eli que van a proponer una especie de brainstorming, una manera de trabajar interactiva para que vayamos aportando ideas entre todos. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Bueno, buenos días. Lo primero de todo daros las gracias tanto por la participación en este evento como por las respuestas que nos habéis estado dando a los cuestionarios, a los correos que os hemos ido mandando estos últimos meses. Como bien han introducido Chema y Juan Antonio los ODS, lo que representan, queríamos explicaros Judith y yo la relación que tienen los ODS con los aspectos ambientales y por tanto pues con nuestro trabajo fin de grado. Dentro del PIEC nuestros trabajos fin de grado se enmarcan en lo que sería la gestión ambiental de centro ya que consiste en una revisión ambiental de la INA y esto básicamente significa pues identificar los aspectos ambientales. Y pues que se entiende por aspecto ambiental pues es cualquier elemento pues que se deriva que deriva de las actividades productos o servicios de una organización y que puede interactuar con el medio ambiente. Estos aspectos ambientales los dividimos en tres grandes grupos que por un lado son los tipos consumos como el consumo del papel, del agua, de la electricidad o también más derivado a productos químicos, aceites. Por otro lado están pues los tipos residuos que serían pues eso de productos químicos por ejemplo de taladrinas en talleres se me ocurre o de aceites para las máquinas y también las emisiones que son atmosféricas las acústicas y por último están los aspectos ambientales derivados del comportamiento humano. En estos pues se encuentra el nivel de concienciación medioambiental que tenemos cada persona, el grado de formación ambiental pues del personal por ejemplo o los créditos medioambientales que se ofertan en las asignaturas eso más derivado a los estudiantes. El motivo principal de esta identificación de aspectos ambientales es establecer pues cuáles podrían ser los impactos que son importantes que podrían provocar y una vez que se conocen esos impactos actuar sobre ellos para poder reducirlos o si se puede poder eliminarlos. Eso estaría bastante bien pero muchas veces no es posible eliminarlos pero sin reducirlos. Bueno, yo soy Judith y voy a continuar con lo que os ha explicado Eli. Cada uno de los aspectos ambientales que nos habéis ayudado a identificar con los cuestionarios previos o contestándonos al bombardeo de correos que os hemos estado mandando estos últimos meses tienen una forma de relación directa o indirecta con los ODS. Como por ejemplo la gestión de la energía que hacemos en la universidad o que hacemos en nuestras casas está relacionada directamente con el ODS-7. Como os ha explicado Juan Antonio el ODS-7 es el de la energía asequible y no contaminante lo que pretende es garantizar el acceso universal a una energía sostenible y utilizar la energía renovable y por tanto mejorar la eficiencia energética. Pero además no solo se relaciona con el ODS-7 sino que también está relacionado con el ODS-13 que es acción por el clima ya que parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la producción y del consumo energético. La gestión de la biodiversidad por ejemplo se relaciona con el ODS-15 que trata de la vida de los ecosistemas terrestres ya que en nuestro campus por ejemplo sí que tenemos muchas zonas verdes muchos árboles plantados claro que se podría mejorar pero es un campus que aún así tiene una biodiversidad muy amplia y la gestión de las emisiones a la atmósfera por ejemplo se relaciona con el ODS-3 salud y bienestar ya que sus metas incluyen reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos la contaminación del aire del agua y del suelo pero a su vez también se relaciona con el ODS-13 que habla de la acción por el clima y está debido a las emisiones de los gases de efecto invernadero. Nuestro objetivo principal de relacionar los ODS con los aspectos ambientales y por tanto con nuestro trabajo fin de grado es que al final acabemos implantando los ODS en las titulaciones creemos que la participación de los empleados es un motor y un requisito previo para la mejora continua del medio ambiente por ejemplo la implantación de buzones de sugerencias una formación apropiada un equipo de trabajo sobre el medio ambiente los sistemas de recompensa al final son las piedras angulares de una gestión medioambiental positiva y ahora espero que ya tengamos los conceptos claros si os parece vamos a utilizar la plataforma Jamboard para hacer un brainstorming no sé si antes habéis utilizado esta plataforma o no pero de todas formas os voy a explicar si pincháis abajo a la izquierda tenéis un clip en detalles de la reunión archivos adjuntos de todas formas lo voy a volver a mandar creo que os saldrá en el chat en el chat no sale es que pone que el chat no está disponible en este momento no sé por qué si alguien tiene que ser algo más para entrar al Jamboard me lo podéis decir y os explico os comparto mi pantalla o algo para que lo veáis o estamos todos bueno como no veo alzamientos bueno de todas formas os comparto mi pantalla es que es que indica que el chat no está disponible solo puede hablar Mariveni como que no está dispermitido vale vale sí una pestañita que no había pasado no lo he hecho a idea ya está disponible vale creo que he mandado ahora vuelve a mandarlo voy vale vale ya vamos entrando estamos 14 vale a ver bueno si queréis os voy explicando más o menos cómo funciona hemos creado unas cuantas las pestañas que están aquí en la parte de arriba si le dais así podéis desplegarlas y seleccionar las que queráis bueno de momento estamos en la primera las respuestas que hemos puesto aquí en la primera pestaña son las respuestas que vosotros mismos habéis dado a los cuestionarios previos por un lado están los aspectos ambientales y por otro lado las propuestas de mejora entonces lo que vamos a ir haciendo con este brainstorming que la idea principal es escribir las primeras ideas que se nos vengan a la cabeza porque aunque para algunos nos parezcan obvias igual para otros no son tan obvias y a su vez al hacerlo al conjunto podemos ayudarnos los unos a los otros si pasáis a la siguiente diapositiva tenemos los aspectos ambientales que vamos a ir haciendo en el brainstorming vale por comentar un poco las ideas que hemos ido que habéis ido poniendo aspectos ambientales las respuestas que más soléis poner todos energía agua tinta tóner generación de residuos uso de productos químicos cada uno supongo que de su campo los químicos los productos y las propuestas de mejora bueno aún ha habido propuestas de mejora cambiar la luminaria led apagar las luces al salir de los sitios cuando haya suficiente luz solar gestión y tratamiento de residuos peligrosos por el propio laboratorio concienciar el uso del responsable de la energía eléctrica mejorar la eficiencia del sistema de calefacción con todo esto no sé si os hemos creado algún tipo de idea más para de algún aspecto ambiental más ya que por ejemplo os hemos dado a conocer los que no son tan conocidos como el de la biodiversidad las zonas verdes los créditos ofertados o algunas emisiones por ejemplo las acústicas no estamos tan acostumbrados a que parezca un aspecto ambiental no sé si en vuestro puesto de trabajo podríais añadir alguna más de ellas entonces en la segunda diapositiva si pasáis están los aspectos ambientales bueno este consumo lo puso ayer Juan Antonio que es un elevado consumo de la de la iluminación y si queréis podéis ir añadiendo mira os explico aquí tenéis unas notas y podéis poner ruido le dais a guardar y aquí lo ponéis en emisiones o también lo podéis escribir con un cuadro de texto poca formación ambiental y escribirlo así que os parece si vamos poniendo ideas cada uno no sé si os ha ocurrido un poco podéis ir escribiendo y vamos viendo lo que lo que ponéis supongo que habéis entendido el funcionamiento igual no se os ocurre ninguno más no sé si si mirando la primera pestaña de los aspectos ambientales que ya pusisteis al principio algunos que sean parecidos que ya no sea tanto como consumo de papel consumo de energía a ver estoy viendo aquí una nota que pone más contenedores para residuos esa era la la segunda parte a ver que no os lo había explicado pero si vais a la pestaña 3 si lo hacemos todo conjunto igual mejor porque salen al escribir los aspectos ambientales salen las propuestas de mejora si vais a la pestaña 3 en propuestas de mejora aquí podéis escribir lo que lo que veáis que son algunas propuestas de mejora como habíais escrito más contenedores para residuos bueno al final estamos creando un propuesto de mejora en los aspectos ambientales pero bueno lo importante es seguir escribiendo cosas que se nos ocurran no sé si por ejemplo alguna vez habéis visto que nos lo ha comentado Maribel y que en algún despacho se quedan las luces o que se queda dado el aire acondicionado o la calefacción al final el intentar evitar eso es algo de cada uno de nosotros y parece una tontada pero es un consumo muy grande y por tanto una contaminación ahí importante concienciar bueno Maribeni estoy esperando tu dar merchandising por ¿estás esperando merchandising? estoy esperando tu propuesta de mejora de ofrecer merchandising a cambio de estoy poniendo cosas pero bueno bueno no sé no sé si más o menos alguien quiere escribir algo más deja más tiempo deja más tiempo en el brainstorm hay que dejar más tiempo la gente que vaya viendo lo que ponen los demás y eso te hace inspirarse o combinar ideas vale se trata de generar muchas ideas lo que nos venga a la cabeza luego ya se filtra un saludo Al final se va notando de qué rama sois cada uno, porque los que sois de eléctrica, de electrónica, ponéis energías, los que sois de administración, papel. Esa es la idea, al final que cada uno de lo que más conozcamos sea donde pongamos nuestro granito de arena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 He tenido un problema, hemos tenido un problema técnico por aquí arriba. Una parte de la electricidad se ha ido y tengo dos pantallas. Una me funciona, pero la otra que es donde estaba con la sesión mid, me ha desaparecido. Entonces, no puedo, no os veo. Si podéis oír, puedo hablar, pero no os veo. Bueno, pero si hayan llegado durante unos minutos, me voy a ir del despacho a ver si podemos solucionar esto. ¿Vale? Esto también es un aspecto ambiental, los apagones sobrevenidos, esto también tiene su repercusión ambiental. Sí, sí, los incidentes que haya. Sí. También podéis aprovechar para decir que pueden indicar algún incidente que haya habido o que hayan vivido. Sí. Bueno, me voy un momento, ¿eh? Dentro del estudio de nuestro TFG también estamos, como los aspectos ambientales también dependen de los incidentes o de las situaciones de emergencia que haya habido, como por ejemplo que haya habido alguna inundación o algún incendio, que eso sería más laboratorios. O algunos vertidos, por ejemplo, de algunos productos que ha habido vertidos y en laboratorios, más tiro a laboratorios que es donde se pueden generar más vertidos. Eso, lo que se os ocurra, ir apuntando. No sé si creemos otra página más. No sé si creemos otra página. No sé si, bueno, os hemos creado una pestaña por si queréis escribir algún incidente, accidente o situación de emergencia que haya habido más que nada en los últimos años. ¿Qué os ha ido? Voy a ver, voy a ver si se me ocurre alguna cosa. Voy a quitar. No, no, si una pantalla la tengo, lo que pasa que como tenía las dos y en una tengo la sesión, entonces ahora oigo, pero no veo. Y sin embargo en esta no puedo ver la sesión de. No, no, no se escucha. No, no se escucha. No, no la enchufe, no puedo. Eso lo puede silenciar ella. Sí. Ya, lo que pasa, sí, eso sí. Si se levanta ya, voy a poner la cámara. Ya, ya. Eso sí, pero bueno, voy a intentar. Sí, sí, sí. Bueno, di que no soy yo la organizadora, pero voy a quitar. Mari, ven y por favor. Igual quito esto. No, no, no se escucha. No hay. Voy a conectar la regleta esta. Gracias, Cuca, eh. Esta regleta aquí. Bueno, desde luego que todos los clientes que estéis escribiendo tendrán sus propias propuestas de mejora. Hola. Igual no conocéis la propuesta de mejora, pero... Es que no lo puedo... Ah, vale, vale. No lo puedo apagar porque no tenía... Vale, ya está, ya estoy. Al final todas estas cosas las vamos a trasladar a la universidad y, obviamente, todas las que se pueda hacer cargo la universidad o ir poco a poco mejorándolas, se hará. Ya se ha sentenciado Mari, ven y... Sí. Sí. Gracias. 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 Bueno, yo no sé si más o menos... Gracias. 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 Yo creo que más o menos las ideas así principales que teníais en la cabeza ya las habéis soltado. Así que si queréis podemos continuar. La idea que teníamos es con las propuestas de mejora que nos habéis dado queremos saber si vosotros al final creéis que son unas propuestas viables o son unas propuestas tipo que todo el personal vaya andando a la universidad o cosas así. Así que sabemos todos que es imposible para ello hemos creado en la página. En la página 5 hemos creado primero con las propuestas de mejora que nos pusisteis en las encuestas. Las hemos puesto así todas las ideas y queremos que marquéis con una cruz mirad escribís con un cuadro de texto y escribís una cruz con una X y si ponéis la letra encabezado igual nos cabe todo. Cambiar la luminaria LED lo que vosotros creáis aunque no seamos expertos que para eso tenemos a Juan Antonio. Pero más o menos podremos saber si sería fácil la dificultad que sería. Y si merece la pena ser estudiada y si creéis que lo vais a aplicar y si por ejemplo no está dentro de vuestro cometido como puede ser cambiar la luminaria LED no hace falta que marquéis en la vais a aplicar. O sea por tanto recapitulo. Cuadro de texto. Una X. Y la dejamos ahí marcada. ¿Vale? Y la dejamos ahí. Gracias. 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 Bueno, desde luego que hay algunas que la vas a aplicar no está en vuestras manos, así que esas ya veo que se están quedando vacías. Sí, sí, claro que alguien debería aplicarlas. Para eso estamos haciendo lo de las propuestas de mejora más que nada porque esta información no queremos que solo quede en esta charla y ya está, sino con la información que nos estáis aportando, al final podremos crear una guía de buenas prácticas de los empleados de la EILA que reúna todas las cosas buenas que se está haciendo y al final tener una universidad sostenible que eso pone en renombre la Universidad de Zaragoza. Y eso, y con las ideas pues eso más complejas de llevar a cabo pues se intentará transmitir al centro todas las propuestas para que puedan hacer algo a futuro y puedan hacer algo. Para escribir las X, os recuerdo, mejor, porque si no con las notas quedará muy grande, con el texto y ponéis, pincháis en algún lado, escribís la X y se queda. Deberían, sí. Deberían, sí. Deberían, sí. Y ya estáis empezando. Sí, es que las he ido poniendo... Vale, esta tabla es de las ideas que acabáis de surgir ahora, en la página 6. Las que acaban de surgir. Veo en incidentes cortes de luz debido al uso excesivo de estufas en despachos. Eso sería reducir o concienciar del uso responsable de la calefacción. Una mejora de eficiencia del sistema de calefacción también. Se evitaría cortes de luz. Veo también muchas inundaciones en el Adabairón. Gracias. 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 Ana nos hemos vuelto telemáticos. Pero bien. Vamos aprendiendo. Hay que ver las crisis como oportunidades para aprender y mejorar, claro que sí. Mira, por ejemplo, registro de datos de consumo desagregado de electricidad para ver dónde se consume más y poder controlar. Esa sería una medida que a nosotras en el TFG nos hubiese ayudado muchísimo porque al final tenemos un consumo de electricidad global de la universidad pero obviamente no se consume lo mismo en un aula que en un laboratorio o que en un taller. Y sin embargo nos han dicho que se está estudiando y nos han dicho que se está estudiando. O sea, merece la pena ser estudiado. Todos ponen sí, 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 sí. Se está estudiando y la viabilidad de aplicación sí que está entre media y difícil y difícil, sí. Y sucede eso con electricidad pero también pues con el papel, con todo. Bueno, eso lo dicen ellas porque lo saben muy bien por la cuenta que les trae el trabajo fin de grado y lo sabemos nosotros muy bien por la cuenta que nos trae si queremos llevar a cabo una gestión ambiental y sostenible en el centro eficaz. Uno de los puntos en esto y en la gestión de cualquier cosa ambiental de calidad, el tema de los indicadores y los registros es fundamental y es una de las primeras propuestas de mejora que se identifican. Todos aquellos datos que nos serían útiles para controlar mejor, desagregar, el otro día lo hablábamos con Juan Antonio, desagregar el consumo de energía eléctrica sería fundamental para ahorrar en el consumo de energía, conocer los puntos de mayor consumo y por qué. Pero a día de hoy creo que solo se tienen datos agregados, como mucho por edificios o en esto su director de infraestructuras que no puede estar ahora con nosotros pero nos proporciona toda la información y están en ello también para buscar formas lógicamente más evidentes. Es decir, cuando hablamos de lo de ese sitio de energía no solo es migrar a la energía renovable sino sobre todo trabajar en eficiencia energética siempre en primer lugar. El mejor residuo decimos es el que no se genera, pues el mejor consumo es el que no se produce. Esa es la mentalidad. Bueno, pues cuando consideréis chicas. Sí, bueno, aquí hay otra respuesta que es crear una bolsa de equipamientos inmobiliario en desuso que otros puedan reutilizar. Lo que estabas comentando tú Maribeni que al final la reutilización es lo más importante para llegar a tener el menor número de residuos y de consumos por tanto. Efectivamente. Y han puesto también ahora separar laboratorios para evitar contaminaciones cruzadas, mejorar la eficiencia energética y reducir ruidos. Sí, eso estaría muy bien también poder aplicarlo. Difícil. Podéis añadirlo a la tabla. Esto estaba haciendo... Ahora... 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 Bueno, al final todas las respuestas que se os han ocurrido ahora en el brainstorming, si os fijáis, la viabilidad de aplicación difícil no está en ninguna. Son cosas que yo creo que vosotros veis de vuestros propios compañeros o que incluso lo veis de vosotros mismos que decís, si hubiese apagado o si hubiese... Ese si hubiese yo creo que es lo que tenemos que cambiar. Y al final la comunicación entre unos y otros, el decir, ayer te dejaste la luz encendida, el próximo día por favor no... Esas cosas yo creo que parecen una tontada pero si no se dicen y no te das cuenta de que lo has hecho mal, no se pueden cambiar. Y uno puede no darse cuenta pero igual el compañero sí y bueno, ese boca a boca de decir, mira pues ayer lo que ha dicho Judith y así pues se puede ir mejorando poco a poco. Gracias. 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 Así que, ¿alguna duda o algo que se os ocurra ahora? A veces la motivación para hacer las cosas viene de la mano de una buena formación e información que nos hace quitarnos ideas preconcebidas. Por ejemplo, estoy pensando con el tema de los residuos, que algunos de vosotros, incluso puede ser que algunos de los que estéis aquí presentes, pues me habéis transmitido unas creencias acerca de lo que pasa con los residuos y el reciclado que no son correctas. Que están equivocadas. Muchas veces estas creencias vienen de lo que nos transmiten los medios de comunicación. Entonces, para ello, yo siempre digo, es muy interesante hacer la visita a la planta de reciclado de Zaragoza. Mis alumnos los llevaba, vos te habéis ido. Sí. Para ayudar, si te tocó la época del confinamiento y no pudiste, pero es muy aleccionador ver lo que sucede allí para que nos demos cuenta de qué es lo mejor que podemos hacer en nuestras casas con relación a ellos. Y no solo me refiero a una recogida selectiva, es que eso es como el mal menor, ¿no? Pero antes de eso, es lo que os digo, el mejor residuo y les digo a mis alumnos, es el que no se genera. Entonces, ahí en la planta de reciclado se hace lo que se puede y con un residuo ya generado es lo mejor que podemos hacer. Separarlo y que sea reciclado adecuadamente, pero ahí veréis que esto no es ninguna panacea al reciclado, ni muchísimo menos. Lo mejor es intentar evitar, pues eso, en la medida de lo posible, la generación de residuos. Una forma de evitarlo es, aparte de consumir menos, ajustar más los consumos, es algunas de las medidas que habéis propuesto, como es la reutilización. Lo que en el armario que nos sirve en un departamento puede servir en otro. Y aquí en esta escuela tenemos una cantidad de residuos que no se ven y que son un problema muy grande, que es toda la cantidad de ordenadores y equipos que llevan componentes electrónicos, sobre todo ordenadores, que se quedan obsoletos enseguida. Y, bueno, ni qué decir, tiene con objetos personales nuestros, como los móviles o nuestros propios ordenadores. Ahí hay un problema que no está solo en el final del ciclo de vida, sino también en el inicio y toda la cantidad de materiales y elementos y componentes que llevan esos equipos. Entonces, yo creo que todas las actividades de formación son fundamentales, como se está reflejando aquí, y son el punto de partida para poder corregir nuestros comportamientos. Los que a veces hacemos cosas que no están bien y realmente a veces no sirven de mucho o no están bien hechas. Conocer la existencia de puntos limpios, puntos limpios móviles, de qué forma los podemos usar los ciudadanos, bueno, cantidad de cosas. Mantener la información y sesiones para seguir con la concienciación, nos dice Nati, campaña sobre ODS en el centro. Sí, de hecho, ya sabéis, y os lo recalcarán luego, que esta es la primera de las sesiones que haremos. Eso, pero no la última a lo largo del año y mejoradas incluso y, bueno, y con más participación porque sois muchos, más de los 18 que veo aquí. O, bueno, que descontándonos a nosotros somos menos, ¿vale? Con lo cual, se agradece todavía más vuestra participación en estas fechas que son tan complicadas. Sí. Es un primer paso. Bueno, pues cuando queráis dar por, no sé si está ya la gente añadiendo más información a la tabla o yo creo que estoy ya... Sí, ahora acaba de poner jornada de buenas prácticas en la INA conectada con los ODS. Efectivamente. Porque ya veis que esta sesión está conectada con los ODS, pero sobre todo con los ambientales, pero esto luego hay que ampliarlo, habrá que ampliarlo a todos los demás. Por lo cual habrá que hacer sesiones de este tipo, pero ampliadas también a los ODS sociales, no solamente a los ambientales. Gracias, por favor. Gracias, por favor. Sobre todo los de los laboratorios, cantan mucho, ¿eh? Sí, se nos nota el plumero. Yo no sé si hay alguien aquí de talleres, porque ahí sí que es muy interesante el tema de las taladrinas que has citado. Quizá a día de hoy tengan otro tipo de corte, otras máquinas, otras formas de hacer las cosas y que a lo mejor ya no existe ese problema. Esa información sería muy interesante también. Sí, a mí sobre todo me choca como a la mayoría de nosotros nos parece que estas respuestas parecen como fáciles o de dificultad media de conseguir. Sin embargo, pues algunas hasta ahora quizá ni siquiera se han estudiado o están pendientes de aplicarse. Por ejemplo, crear una bolsa de equipamiento inmobiliario en desuso que otros puedan reutilizar. Esto a veces para algunos laboratorios, tenemos algunos laboratorios que a veces más que un laboratorio, en fin, se convierte en un sitio donde vamos acumulando cosas, pero no tienen utilidad. Pero si hubiera un punto en el cual pudiéramos compartir este material, este mobiliario, estos ordenadores, estos equipos, a lo mejor otra persona en el centro le podría dar una segunda vida. Esto es un tema que ya había comentado con Chema y no sé si sería interesante o si veis interesante de implementar. Pues sí, yo creo que esto, bueno, igual Sole nos puede decir algo, aunque ahora igual está ocupada. Pero, ya se da, pues es que Sole, yo la admiro, es capaz de estar a todo. Sole, bueno, que la estarán llamando. Pero esto sí, a nivel de su director de infraestructura. A ver, dime, Maribeni, perdona, que es que estaba hablando con Enrique. Precisamente os estaba nombrando a los dos, al subdirector de infraestructuras y a ti. Una de las medidas propuestas que están planteando es la de intercambiar mobiliario en desuso de un sitio, pues que pueda ser útil para otro. Entonces, estábamos hablando de eso, de poder articular esto de una forma más organizada y estaba comentando que algo ya estáis haciendo, Enrique y tú, al respecto. No sé si habrá algo ya sistematizado o es una buena idea para intentar sistematizar algún punto donde se pueda fluir la información. Es como lo de la bolsa de subproductos industriales que había antes en la Cámara de Comercio. Empresas que tenían residuos se ofrecían y a lo mejor para otras eran una materia prima y algo necesario. Entonces, ahí, eso Cristina lo sabrá muy bien y las que estáis en temas medioambientales. No sé si… Lo que no está es institucionalizado, pero sí que en conserjería, los departamentos que tienen armarios o mobiliario, bienferes que están en uso, los bajamos y sí que se ofertan a los departamentos. Los departamentos que alguien necesita un archivador o una mesa, llama, en consejería baja y si les de utilidad se les está dando. Lo que no estamos tirando son equipos que estén en buen uso. Esos todos los tenemos en el almacén y el que quiere y los necesita, los solicita y baja y se los lleva. Eso lo estamos haciendo diariamente. Eso en cuanto a mobiliario, en cuanto a equipos informáticos, lo mismo departamentos que están dejando equipos obsoletos, lo comunican a administración si los queremos y nosotros lo difundimos. Y estamos reutilizando equipos informáticos del departamento de informática y de los nuestros que estamos retirando de aulas se los están llevando los departamentos. Efectivamente, eso se está haciendo. Quizá lo que faltaría sería hacerlo visible de alguna manera que se está produciendo ese intercambio para que fuera ya masivo y llegara al 100%. A lo mejor a través de la web, como una pestaña de intercambio de la bolsa de subproductos de la EINA, que se podría llamar, ¿no? Pues igual que algo así se podría, bueno. Venga, pues ya. Toma nota. Toma nota. Eso ya será, también nos viene muy bien para todo este tema de la sostenibilidad. En la universidad también existía esta bolsa, ¿eh? A través de la unidad técnica de construcciones. Pues sí. Están las formaciones de la UTC donde tú puedes mirar y solicitar mobiliario si necesitas. Otra cosa son las condiciones que tenemos las cosas, ¿no? Claro, cuando la gente la retira ya no están en un estado... Claro. Muy bueno. Pues esto, como tantas cosas que se hacen, se están haciendo y no son visibles la gente. Pues las desconocemos y entonces al desconocerlas no hacemos uso de ellas. Y por tanto, muy bien, muchas gracias, Ole. Bueno, yo me callo ya. Maribel, ¿y puedo hablar de una mejor? Sí, por supuesto, sois vosotras las... yo me voy a mutear de... Vale, a ver, quería deciros que en primer lugar a las chicas, como enfermera que invita también, que si me necesitéis para lo que sea que me aviséis, que yo también hice un proyecto de un máster un poco relacional con esto, no tan específico de la universidad, era de una empresa. No es que me vengáis a buscar laboratorio o lo que queráis. Y luego otra cosa, yo tengo abajo en el almacén una cantidad de cosas que Chema sabe perfectamente y que se podrían poner a subasta, se podrían regalar, se podrían quitar y se podrían usar incluso en ciencias o en veterinaria o en yo qué sé. Y que nos vendría muy bien, despejar, porque vamos acumulando, acumulando, acumulando equipos que igual no valen o equipos que sí, no lo sé. Tendría que hablar con Carlos para mirarlo, pero aquí tenemos muchísimo material, de química sobre todo, ¿vale? Entonces eso tenerlo en cuenta. Al final con lo que queríamos, a lo que queríamos llegar con esta sesión participativa era esto, que igual unos tenemos unas cosas que otros necesitan y no lo sabemos porque lo que falta es comunicación. Y así al estar todos y tú decir esto, por ejemplo, igual nos comunicamos entre todos y lo podemos reutilizar. Yo este año, por ejemplo, tuve que pedir la Chema material porque no tenía suficiente, ¿verdad, Chema? Se pedí un veaxímetro porque no tenía suficiente para mis prácticas y se lo devuelven en cuanto acabe, pero hay cosas que de verdad que están ahí paradas, que da muchísima pena, que están llenas de polvo, generan mucho espacio, que no valen para nada y no sé. Yo creo que se podría mirar, hacer un inventario. Uy, se lo ha parado. Uy, sí. Sí, no sé. Obviamente todas estas cosas se pueden poner en propuestas de mejora porque nosotros cuando hagamos el estudio de los aspectos ambientales y los impactos ambientales, tanto de cada departamento como de la universidad, vamos a crear unas propuestas de mejora que luego supongo que serán estudiadas, o eso espero. Eso esperamos, sí, que sean estudiadas. Todas estas cosas, al final la información que os estamos pidiendo en los correos y con esto es para eso, para que todo vaya mejor y se reutilicen las cosas. Así que muchas gracias. Y si ustedes dicen, ostras, pues mira, voy a seguir por ese camino. Si vosotras lo hacéis, pero no dais a conocer nada, la gente al final se olvida. O sea, esto es así. O sea, tenemos que estar todo el rato como motivando, diciendo, pues sí, mira, estamos conseguiendo cosas, estamos conseguiendo reducir esto, ahora vamos a probar esto otro. No sé si bien por redes sociales o bien por páginas web o bien por carteles físicos de papel, aunque estamos en el tema de reducir papel, no sé si esto serviría, pero yo creo que la motivación para empezar es clave. Porque no se puede conseguir hacerlo todo en un día para otro decir, eh, venga, mañana ya hemos reducido todos la energía. Mire, coña, o sea, no. Entonces, hay que ir poco a poco con cosas claras y que la gente vaya viendo y vaya diciendo, ostras, pues sí, mira, y lo que os he puesto también, que igual que se nos está creciendo mucha caña con prevención de riesgos laborales, que me parece súper importante, y que en los laboratorios todavía hay alumnos que vienen sin batas y sin gafas, que me parecen a la realidad, pues que también se tengan cuenta que hay cosas, que hay otras cosas además de la seguridad. Creo que tienen que ir de la mano. O sea, seguridad y prevención de riesgos laborales con medio ambiente y calidad siempre van divididos, vamos, sucio. Sí. Entonces también habría que meter un poco ahí, algo en una formación rápida, tipo, yo qué sé, un PowerPoint, explicar tú de 15 minutos, tampoco vas a estar ahí contando la Biblia, que diga, mira, pasa esto, esto y esto, y ahí se necesita esto y esto, esto, eso. El uso obligatorio de las gafas y de la bata me canso cada día. O sea, vosotros lo sabéis, que os están en la laboración. Me canso cada día y repito, esto no quiero que lo tiréis por la fregadera, ya lo que te das cuenta, pon, ¿sabes? Un poco más hincapié, sobre todo también en el profesorado que haga hincapié, yo siempre lo repito, pero si alguna vez se me olvida o a veces no estoy en el laboratorio, pues que siempre quede patente de que haya alguien que os haya dicho, pues mira, pasa esto, 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 y hay que tener cuidado, estamos en una clase de primaria. Ya, yo creo que lo que falta también es nivel de concienciación a nivel de todos. O sea, no somos conscientes, igual poniendo números a lo que dices tú, que tires por la fregadera esto, ¿sabes cuántos litros de agua consume? Yo creo que es más visual el decir, consume, no sé cuántos litros de agua. Esto es como un curso que hice yo hace años, bueno, igual ya me estoy pasando un poco de tiempo, del tema de la boya de carbono que me parece súper interesante y que no sé si habéis hecho, que es por ejemplo, pues cuánto cuesta fabricar una mesa, ¿vale? Pues gastamos tanto por fabricar una mesa. Ahí tendréis datos, tenéis datos en internet seguro de decir, mira, pues estás haciendo esto, esto cuesta esto, pero en agua, CO2, energía, no sé qué, no sé cuántas, eso es lo que te quiero decir. Pero con el curso es muy visible, es porque lo que te digo, si no la gente se aburre, se cansa, deja de hacerlo, y esto es continuo, porque ahora estáis vosotras metidas en esto que me parece súper bien, pero no quiero que acabéis el proyecto, lo presentéis y mañana ya nos hayamos olvidado todos los demás de todo. Claro, que tenemos eso también, concienciar a los demás, no solo que se quede ahí en algo que has hecho y ya está, sino que la universidad también, pues, con la herramienta de su parte. Bueno, pues, con unos objetivos que sean asequibles y que veamos... Hay que empezar cosas a seguir, no se puede empezar por lo difícil porque como en la vida te desesperas y lo dejas. Entonces, hay que empezar cosas fáciles, ir empezando en cada departamento, tipo, pues, lo que sea, pues, los de administración, yo además del tema de papeltones, no sé qué, no sé cuántas, pues, claro, nosotros que somos cívicos, más o menos sabemos ya un poco por dónde van los tiros, energía, con falta de Antonio, veo que también lo tiene bastante controlado, también puede apoyar, ayudar mucho en ese sentido y entonces ir un poco poco a poco y luego ir aumentando y sobre todo dar resultados, resultados a la gente para que vea que sí que se está haciendo la cosa. Claro. No sé, si no... Dime, perdona. No, perdona, Cristina. Lo que dices tienes toda la razón, pero cada cosa, todo eso está en consideración ya dentro de lo que es el proyecto estratégico. Pero resulta... Y es verdad, es muy importante, la gente sí no puede percibir que no sirve para nada, pero resultados se podrán dar cuando los haya. Porque ahora se puede hablar de la situación actual, que es lo que estamos haciendo, ver el punto de partida, identificar todo lo que estamos haciendo. Muchas de las cosas ni sabemos que las estamos haciendo. Y eso ya es, esa información se reportará. De hecho, cada vez viene más normativa, hay una ley de información no financiera que afecta a todos, no solo a las empresas, en la que se va a pedir a todos, tarde o temprano y de forma obligatoria, reportar información, entre otras cosas de este tipo, de tema de sostenibilidad, del compromiso sostenido. Entonces hay que estar preparado para que cuando sea obligatorio esto lo hagamos. Ahora yo creo que se nota que estáis muchos de laboratorios, pero también sería muy interesante ver la opinión de los que estáis en otros servicios, por ejemplo, en secretaría, ahora que veo aquí a Estela, no os conozco a todos, en Nati, en biblioteca, y no sé si habrá alguien de conserjería, las conserjerías son fundamentales también para este tipo de cosas, porque ellos ven, y pues ven cosas, comportamientos nuestros, de todos los demás que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta de que nos dejamos encendido el aire acondicionado cuando nos vamos de vacaciones y ahí se queda, o no sé. Creo que igual si tenéis tiempo en la sesión o no sé lo que tenéis previsto ahora, podría intervenir alguien en representación de estos otros servicios, si quiere, vamos, si os parece. Sí, si quiere alguien más hablar, pues podéis abrir el micro y hablar, no hay ningún problema. Pues de biblioteca, que veo aquí que están varios, si queréis comentar algo. Bueno, no pensaba comentar nada concretamente, porque creo que ya hemos escrito poquitas ahí, bueno, pues que tiene muchas vertientes, pero yo creo que sí que ya está en la agenda de las instituciones, de la Universidad de Zaragoza, por supuesto, de la INA y de la UF, hablando de la UF como biblioteca general de la Universidad de Zaragoza, a la red, yo pienso que ahí sí que ya está, otra cosa es que, bueno, pues todavía falta mucho y que la concienciación, por supuesto, tiene que ser continua, la formación también continua, porque es un elemento básico. Aquí se están formando directivos, ingenieros que van a ser, o ingenieras, me da igual, que van a ser directivos, directivas en empresas, con lo cual es muy importante, no solamente a nivel personal, sino esa función directiva que van a asumir en la sociedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la concienciación, pero también con la vida sana en el campus, es un campus verde, falta mucho solamente de reciclaje y de emisiones que también, además es el campus ideal, el campus verde para hacerlo, porque tenemos las capacidades, nuestros estudiantes son una maravilla, tenemos las capacidades de los profesores, de la gente del PAS, trabajamos muy a una en este campus, con la administradora, con, no sé, es una forma de trabajar muy interesante la que tenemos aquí, o sea, que somos como el punto ideal para entendernos, ¿no? Sí, sí. Yo por lo menos lo percibo así, y por eso quiero transmitir idea positiva, claro que falta mucho, pero yo creo que estamos ya muy en marcha, entonces, nada, solamente eso, que mucho ánimo y que cada uno, pues vamos a intentar, y sí que me parece importante en estos temas de medición, o tema de datos, pues que trabajásemos con alguna metodología común, porque habría cosas que no nos afectarían a biblioteca, no nos va a afectar lo mismo que a un laboratorio, o que a secretaría, pero que nos puede ayudar, ¿no? A todos para tener una forma uniforme de trabajar, o de tomar estos datos. Y nada, por mi parte, que me parece muy interesante la sesión, que están más compañeros de la biblioteca, y que esperamos que sigan realizando más sesiones de este tipo, no sé si aquí los compañeros quieren comentar algo, y muchas gracias por la invitación. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y perdonad el abordaje, pero ya que yo creo que es importante que eso, que haya, ya que tenemos un espacio de tiempo aquí, pero bueno, insisto, que las organizadoras, si es vosotras, yo me callo directamente. Sí, si tenéis más propuestas, más sugerencias, creo que desde el Comité Ambiental, no sé si hay algún correo que podáis usar. No sé si Juan Antonio y Chema me pueden decir. Sí, sí, en el Comité Ambiental tenemos un correo electrónico, lo voy a poner ahora en el chat, para dudas o más propuestas. Ahora mismo lo pongo en el chat, creo que es comiteambientaleina.com. Sí, eso es. Todas las propuestas o sugerencias que tengáis, se los podéis indicar también a ellos. O algún aspecto ambiental más, o alguna propuesta de mejora, o cosas que veis, al final, el trabajo final de grado va a ser para nosotras, pero va a ser para la universidad. Es como ha dicho Mari Beni, el punto de partida para que todo esto comience a funcionar. Identificando las cosas que tenemos y ver desde dónde partimos y hasta dónde queremos llegar para obtener los certificados y para tener una universidad sostenible. Sí, por último nada, valoramos muchísimo vuestra participación y eso que nos hayáis dedicado todo este rato, que lo que hemos estado comentando, que esto ha sido muy útil y enriquecedor, no solo para nuestro trabajo fin de grado, sino también para el centro. Y que eso, que las propuestas de mejora y todo lo que hemos estado comentando, pues a ver si se puede hacer un manual de buenas prácticas ambientales y lo que os he comentado antes, que con las ideas así más complejas, pues se intentará transmitir también todo al centro y que se tengan en cuenta en un futuro. Y yo la pregunta final que os lanzo para que la penséis es si ha aumentado, aunque solo sea un poquito, vuestro nivel de concienciación medioambiental. Y espero que la respuesta sea así, ya que nos encontramos en la década de acción para la implantación de los ODS y espero que esta sesión os haya servido a algunos para iniciaros y a otros para continuar, para que todos consigamos una universidad sostenible y por tanto un mundo más sostenible. Y como toda la información, como mejor se comunica, es de boca a boca, pensad que con que cada uno de nosotros empuje la bola de la información hacia otra persona, al final podemos crear una bola gigante de concienciación medioambiental. Y nada, hasta aquí llega la sesión. Les agradezco de parte de todos los que hemos formado parte de esto y espero que nos veamos de nuevo en otras sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me dejáis un momentito, ya solamente pues eso, agradeceros a todos, al PAS, me alegra mucho veros que estáis aquí, que estáis implicados en los ODS, desde la administración, pues ya expresamente manifiesto mi compromiso con el desarrollo y implementar medidas para el cumplimiento de estos ODS, que me parecen, bueno, adecuadas este tipo de sesiones porque nos sirven para reflexionar. Efectivamente, hacemos muchas cosas en esta línea, pero no las tenemos sistematizadas y poco a poco iremos trabajando en ello. Y luego, por otra parte, estamos en pleno desarrollo, modificación de la carta de servicios, donde tenemos pensado implicarnos, establecer indicadores también de los ODS. Gracias a todos y también me comprometo a pedir la gerencia, formación en los ODS para todo el personal de la universidad. Bueno, por lo menos de la INA. La tarea es difícil, la tarea es difícil, pero bueno, vamos a ir trabajando y luchando por ello, como siempre hace la INA, y de encabeza en este tipo de cuestiones. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Solé. Gracias a todos. Gracias a los organizadores. Se lo doy el nombre, pues, como presidenta del Comité Ambiental y responsable de la sostenibilidad en este centro. Esto es el principio de muchas cosas y en cuanto a la formación, pues, seguro que en un futuro yo os veo también como formadores a vosotros en ODS y esta formación, pues, no tenemos que ir fuera para adquirirla. Ya tenemos dentro, pues, mucha formación diversa. Solo tenemos que unirla, unir los puntos para lo que cada uno sabe para configurar este plan. Y, bueno, pues, os daremos, os proporcionaremos tanto la grabación de esta sesión como el documento que elaboremos con conclusiones. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y a todas y, sobre todo, a los organizadores. A Juan, a Chema, a Eli y a Judith, que ha sido la primera sesión que organizan Judith y Eli. Yo creo que, bueno, los cuatro, pero ellas en particular porque esto es muy impresionante para un estudiante. Vamos, el día del TPG no van a tener ningún tipo de nervios porque después de haber estado aquí delante de tantas personas, pues, para ellas ha sido un trago, pero yo creo que lo han hecho muy bien, ¿no? por lo cual yo creo que lo pongo un aplauso para todos y de paso, feliz Navidad, aunque nos veremos el martes en el acto navideño, espero. O sea que, bueno, pues, ya me callo, ya me callo, es que no he parado de hablar. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Ahora que se han ido casi todos, a mí hay una cosa, a la hora de redactar las... ¿Dejo de grabar? Sí, sí, como quieras, sí, sí, porque si no, sí, deja porque luego, si lo vamos a poner a disposición...